Volamos a Estados Unidos de la mano de nuestro canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás Santi? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente volamos a Estados Unidos porque hubo decisiones. Recordemos que tuvo lugar ayer en Milwaukee, en Wisconsin, en el estado de Wisconsin, el cierre de la Convención Nacional Republicana que terminó de formalizar la unción de Donald Trump como candidato a presidente de los republicanos para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La convención empezó el lunes, es decir, 48 horas después de que Trump tuvo el atentado que ha ocurrido en Pensilvania, en la localidad de Butler, que le arrancó un pedazo de oreja, terminó matando a una de las personas que estaban como asistentes al mitín de campaña en el que le estaba dando un discurso y también terminó con la vida del tirador, un joven que había estado afiliado del Partido Republicano, todavía está la investigación del servicio secreto para ver cómo de alguna manera se produjo este episodio tan luctuoso. Siempre es un lobo solitario, siempre la investigación termina en es un lobo solitario. Sí, y la muerte de la propia persona, el lobo solitario, digamos, hace que la verdad muchas veces quede obturada, ¿no? Nunca vi un titular que diga fue el FBI a pedido de un sector del establishment norteamericano. No, capaz estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Sí, me parece que un poco estás pidiendo demasiado. Pero, bueno, el titular por ahora siempre es lobo solitario. Así es. Pasó con el Kennedy original que mataron, ¿era Robert? Sí, Robert creo. Después el otro, John Fitzgerald. John Fitzgerald, sí. Y después, bueno, ahora en este caso. Sí, en el medio hubo un atentado a Reagan que no terminó en nada, digamos, no lo mataron, pero sí, efectivamente. ¿Y mataron al lobo solitario? ¿Sabes qué? No recuerdo el que quedó. Seguro que sí. Me parece que terminó preso y murió en la cárcel, pero no estoy seguro. Bueno. Buena pregunta. Como sea, ayer, Donald, yo te pregunto las cosas importantes, Santi. Ayer, Donald, yo me lo perdí porque tuve que ir a laburar al canal. ¿Salió con la oreja tapada, con la venda que todos...? Sí, salió con la venda. Y la gente fue con la oreja tapada, ¿eh? La gente, en muchos casos, estaba solidarizándose con él con vendas en su oreja derecha. Extraordinario. Sí, sí, fue impresionante. Un extraordinario truco de campaña. Así es. Ahora, en la Convención Nacional Republicana no solamente habló Trump, cerrando justamente con su discurso de finalización de la convención, sino también previamente su nieta, que habló muy bien de él. ¿La nieta de Trump? La nieta de Trump, sí, sí, sí. Dijo que le regalaba caramelos en los momentos en que los padres no la veían, como de alguna manera mostrando algunos gestos... De corrupción. De corrupción. Pero aparte, escúchame. No, bueno, es corrupción, ¿eh? No, no está penalizada, digamos. Está entre los 50 tipos con más guita de Estados Unidos. Trump. Y regala caramelos. Regala caramelos, dale. El ratón. Regalale rubí, ese hijo de puta. Claro, claro. Bueno, también hablaron... El abuelito Amarrete, ¿no? Con el que señaló Cristina en su momento. Exactamente. Decía que también hablaron los ex precandidatos a presidente, Nicky Halley y Viquec Rawasmani, así creo que se llama, que de alguna manera habían marcado diferencias con él, obviamente, en las primarias y que ahora, obviamente, dieron el apoyo a Trump luego de haber arrasado justamente en el proceso de primarias republicanas. También habló Tucker Carlson, pero, obviamente, el centro de la atención estuvo ayer en ese discurso de más de una hora y media que dio Trump, en el que, por supuesto, habló del incidente del sábado. Mencionó que, de alguna manera, por gracia de Dios Todopoderoso, estaba en ese momento hablándoles, pudiendo hablarles a los republicanos para cerrar la convención. También hizo mucho hincapié en la crisis, a su juicio, por inmigración ilegal que hay en el país. Dijo en un momento, ¿saben quiénes son los más perjudicados por las millones de personas que entran a nuestro país? La población negra y la población hispana. Obviamente, apelando al voto de estos dos colectivos que son claves en las elecciones presidenciales de noviembre. También en un momento dijo, haremos a Wisconsin grande de nuevo. Claro, Wisconsin es el estado donde estaba hablando y es uno de los estados pendulares. Al igual que Pensilvania, donde dio el discurso en el que casi es asesinado el sábado. Y, bueno, también llegó a mencionar en un momento que el Partido Demócrata tenía que parar de instrumentalizar al sistema de justicia y de tildar a sus opositores políticos de enemigos de la democracia, porque, de hecho, yo soy, dijo, el que salva a la democracia para el pueblo de este país. O sea, prácticamente, cristalizando uno de los renglones más populistas en la historia de los discursos de Estados Unidos, dijo, yo soy el que salva a la democracia para el pueblo de nuestro país. Muy bueno. Sí, tremendo. Después, obviamente, un reguero de fake news vinculado a la tasa de criminalidad, a los precios que efectivamente aumentaron. Hubo una inflación importante en el periodo de Biden, pero no tan alta como la de otros periodos históricos. Hubo varios fact-checks, digamos, en los medios estadounidenses. Por ejemplo, USA Today marcó varias declaraciones falsas de Trump y decía que, obviamente, planteó, hizo mucho hincapié en la cuestión de cerrar las fronteras y determinar el muro que se empezó a construir en la frontera con México justamente cuando él fue presidente entre 2017 y 2021. Ahora, todos los ojos también estuvieron puestos en estos últimos días en lo que está pasando en las filas demócratas. No recordemos que ya hablamos el viernes pasado de las crecientes presiones que venía habiendo entre los demócratas para que Joe Biden se baje de la candidatura a presidente. Recordemos que dentro de exactamente un mes, el lunes 19 de agosto, empieza la Convención Nacional Demócrata que va a ungir a su propio candidato. En principio sería Biden. Hasta el momento no se ha bajado. Pero en las últimas horas, algunos medios indicaron que este fin de semana Biden tomaría la decisión de bajarse. También indicaron previamente que estaba siendo mucho más receptivo a las críticas y a las presiones que venía recibiendo dentro de las filas demócratas a partir de declaraciones de diferentes referentes para que eso ocurra. Esto apareció de alguna manera en notas de la CNN, en el Washington Post, en Axios, que es un medio interesante, un sitio muy interesante para seguir en Estados Unidos, justamente reafirmando la idea de que Obama, Nancy Pelosi y otros referentes demócratas hablaban y estaban preocupados en privado por la performance que podían tener los demócratas en las elecciones de noviembre si Biden mantenía su candidatura. Tengamos en cuenta que las encuestas dicen que Biden estaría perdiendo en todos los estados pendulares, en todos los estados que definen las elecciones en manos de Trump. Por lo tanto, estaría liquidado si va. ¿Vos viste el tuit de Elon Musk? El tuit de Elon Musk es impresionante. Fue ayer, si es que te referís a eso, te referís a la foto en la que está Fredo Corleone pescando y dice lo van a sacar de pesca a Biden. Recordemos la imagen en la cual lo matan, ¿no? En el Padrino 2 a Fredo Corleone. 190 millones de seguidores tiene el dueño de la red social del pajarito. Tremendo. O sea, le llevó a todo el planeta esto que dice el magnate número 2, fortuna número 2 del mundo, que se lo van a cargar a Biden. Así nomás lo tira. Así nomás lo tira. Pienso que no spoileó la película porque obviamente es una película que ya tiene más de 50 años. En ese sentido no hay ningún problema. El que no la vio, véala. Exactamente. Y no pasa nada, matan en un momento a Fredo. De viejo, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, sí. Pero, la verdad, me parece que no hace falta llegar a tanto, ¿no? Lo pueden bajar tranquilamente este fin de semana. Es lo que dicen los sitios de apuestas. Bueno. También. Ah, mirá. Sí. Los sitios de apuestas dicen que hay más chances de que se baje que no es información política esto. Exacto. Y de hecho, la gran mayoría de los votantes demócratas creen que Biden se tendría que bajar, ¿no? Y que piensan que no quieren que Biden sea su candidato. A diferencia de los votantes de Trump que están, de alguna manera, satisfechos con que Trump vaya a ser el candidato republicano. Ahora, vamos a lo último que pasó en las últimas horas vinculado a esto, para tratar de entender hasta qué punto puede bajarse o no. Yo, ya la semana pasada, el viernes, te dije que creía que no iba a poder resistir las presiones Biden de los demócratas para bajarse. El miércoles se agarró COVID. Se supo que tenía COVID-19, que se había contagiado. Pero tuvo que suspender un acto en Las Vegas, lo cual, de alguna manera, le dio cierto tiempo, creo yo, una especie de manto de piedad para que no tomara una decisión tan rápido. Y hoy, hace apenas menos de dos horas, se supo, a través de un comunicado firmado por la campaña Biden-Harris, Kamala Harris, que, de alguna manera, bueno, hay señales contradictorias en el mensaje. Porque los medios lo tomaron como que era una reafirmación de la candidatura de Biden. Pero eso explícitamente no está dicho en ningún lado. Vamos a leer el comunicado, algunas partes, porque es relativamente largo. Dice, ayer a la noche el pueblo de Estados Unidos vio al mismo Donald Trump que rechazaron cuatro años atrás. Durante 90 minutos se focalizó en sus propias quejas, sin plan para unirnos ni plan para mejorar la vida de la gente trabajadora. Estados Unidos sabe a dónde quiere llevar al país. Saben que infligió dolor y crueldad a las mujeres al anular el fallo de Roe Wade. Saben que destruyó nuestra economía al infligir daño a la clase media. ¿Por qué leo todo esto? Porque hay más de un párrafo muy largo dedicado a pegarle a Trump, a no decir nada sobre si él mantiene o no su candidatura. Su visión oscura sobre el futuro, dicen Biden y Harris sobre Trump, no es lo que somos como americanos, como estadounidenses. Todos juntos, como partido y como país, lo derrotaremos en las urnas. Subrayo lo de todos juntos, como partido y como país, porque en esta frase, para mí, de alguna manera se establece un puente como para que Biden se termine bajando. Porque no habla de él, habla del conjunto del Partido Demócrata. Estoy ansioso de volver a la campaña la semana que viene, dice después, refiriéndose obviamente a que tuvo que recruirse en su casa de Delaware por haber contagiado de COVID, a defender mi gestión y la visión que tengo para Estados Unidos. Una donde salvamos nuestra democracia, protegemos nuestros derechos y libertades, creamos oportunidades para todos. ¿Gana tiempo con esto? ¿Es un puente para luego bajarse? Creo que un poco de las dos cosas, Ale. O sea, me daría la impresión de que Biden quiso jugar una carta hoy ante las presiones que estaba recibiendo de los demócratas para bajarse. Dijo, por ahora mantengo este comunicado para responder a eso, pero a la vez es un comunicado en el que habla de volver a la campaña, pero habla mucho del nosotros y del todos juntos. Eso es lo que creo que va a terminar siendo un catalizador para después terminar bajándose la semana que viene. Es Santi Juncal, nuestro canciller, nuestro comunista de Política Internacional, con el tema más álgido en este momento en el planeta, que es quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Así es, Ale. Y una última cuestión, un error también que cometió ahí en esta semana, habló de el muchacho negro para hablar de su secretario de Defensa, del cual no se acordaban. Hermoso. Justo en este momento, justo en un medio de la comunidad afroamericana. Exactamente. Y hoy Austin es el nombre del secretario de Defensa. Un genio. Gracias por recordárselo, Santi. Faltamos.